que ya existían, pero que hemos cambiado la letra para que sea todo de Vía del Río. Espero que os guste. De nuevo agradecer a todo el ayuntamiento, a todas las personas que han venido a vernos, ya incluyo a José. Saludar a mi familia, a la suya, muchas gracias. Y, cómo no, espero estar otro año más animando una noche de feria con todos ustedes. Gracias, Agudo, por estar conmigo esta noche y espero que os guste esta sevillana. Muchas gracias. ¡Qué bonito nombre tiene Estrella del Filmamento! Estrella del Filmamento ¡Qué bonito nombre tiene Estrella del Filmamento! ¡Qué bonito nombre tiene Estrella del Filmamento! Estrella del Filmamento Reina de los corazones de la gente de tu pueblo Reina de los corazones de la gente de tu pueblo ¡Qué viva, milla de ríos! ¡Qué nombre me suena bien! ¡Qué nombre me suena bien! ¡Qué es un lucero escondido entre Córdoba y Jaén! ¡A la finer del Clمل Bio4! ¡Qué bonito! ¡Qué peor y finderme! ¡Qué nombre te parece que es al Cun potential! Theatre de Victorio y Arte A la verita de un río ¡A la verita de un río! Quieres depintores y artes ¡A la verita de un río! Querédas depintores y artes ¡A la verita de un río! ¡A la verita de un río! Es un polo cantao Me piso en el colorío Es un polo cantao Me piso en el colorío Que viva Villa del Río, que el nombre me suena bien, que el nombre me suena bien Es un lucero escondido entre Córdoba y Jaén Tiene el rincón escondido y el canto al visitante Y el canto al visitante, tiene el rincón escondido Y el canto al visitante, tiene el rincón escondido Y el canto al visitante, el mita puente y río y una estrella bien brillante El mita puente y río y una estrella bien brillante Que viva Villa del Río, que el nombre me suena bien, que el nombre me suena bien Es un lucero escondido entre Córdoba y Jaén En ese timbre el pueblo vive, la fiesta su patrona La fiesta su patrona En septiembre el pueblo vive, la fiesta su patrona En septiembre el pueblo vive, la fiesta su patrona En paisano ya se alegra, por la virgen que la adora En paisano ya se alegra, por la virgen que la adora Que viva Villa del Río, que el nombre me suena bien, que el nombre me suena bien Es un lucero escondido entre gordos, ay, ay